Estimados amigos, observando en estas dos últimas semanas escenas de emprendamiento, de violencia en el mercado de frutas de la Victoria y en estos últimos días habiendo recibido la visita de unos trabajadores del mercado, porque ellos me hicieron recordar que habían coordinado conmigo, habían transmitido su preocupación para bosquejar, para proyectar el proyecto de ley en el año 95-96 y revisando mis archivos, encuentro que en el 4 de enero del año 96 se promulgó la ley 26569, que establecía los mecanismos de transferencia de los mercados de propiedad municipal, provincial y distritales a favor de sus conductores, si es que ellos lo solicitaban. La ley 26569 establece concretamente, y permítanme leerlo, que dice en su primer artículo La privatización de los mercados públicos de propiedad de los municipios provinciales y distritales, inclusive aquellos transferidos o afectados en favor de las cajas municipales de crédito y otras entidades, conlleva bajo sanción de nulidad que la enajenación o transferencia bajo cualquier título de los puestos y demás establecimientos y servicios de dichos mercados deberá considerarse en primera oferta a los actuales conductores de los mismos que soliciten esta transferencia. En su segundo artículo, esta ley 26569, estableció que las operaciones de venta directa que se autorizan en el artículo anterior no requerirán sujetarse al trámite de subasta pública, exclusivamente para los actuales conductores. El precio de venta aplicable a dichas operaciones de compra-venta será fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones. Dicho precio podrá ser pagado al contado o al crédito y pagadero en 60 meses y considerando los intereses respectivos. Y en los otros artículos 2 ya establece que la ley trae en vigencia a partir del día siguiente y que deja en vigencia cualquier ley o norma que se oponga a lo establecido en esos primeros artículos. Para ello, justamente, salió esta ley y los conductores de esos mercados, muchos mercados se privatizaron a nivel nacional, y para ello solicitaban los conductores al municipio. Y tengo entendido, según me explicaban esos señores trabajadores, también lo hicieron la solicitud al municipio de ese entonces y las autoridades nunca quisieron atenderlo. Es decir, la ley existe, pero la negligencia, la intransigencia de las autoridades no permitió concretizar. ¿Y por qué se dio esa ley? Esa ley se dio bajo el espíritu de que los mercados públicos municipales no mejoraban el servicio de limpieza, etc. ¿Por qué? Porque los conductores pagaban todos los días ISA y el municipio nunca hacía nada. Cobraba sí, pero nunca hacía nada, de mejoras, de limpieza, etc. Porque las limpiezas lo hacen ellos. Pero si no es de ellos, tampoco invierte para mejorar, para construir algo, para remodelar. No. Pensando en ello, justamente se bosquejó esta ley. Permitiendo que ellos lo compren y que puedan, con el mismo bien, ya conseguir un crédito y construir un mercado realmente como se merece. La población merece un buen servicio, higiene, buenas condiciones, seguridad, y eso es lo que se buscaba. Y también el segundo aspecto que se buscó con esta ley es impulsar el capitalismo popular. Los pequeños conductores de estos mercados, los pequeños comerciantes, practican el capitalismo popular. Son empresarios emergentes, chiquitos, pero que van ahorrando solas, 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 solas y van creciendo. ¿Cuántos empresarios grandes ahora hay que con su esfuerzo de muchas décadas ya tienen unas grandes empresas? Porque esa es la característica típica de nuestros peruanos, de nuestros migrantes, que con su esfuerzo y con su trabajo van ahorrando y van avanzando. Ese era el otro espíritu. Y el otro también, hay que ser sincero, que el otro aspecto que le conllevaba ello era más o menos proteger a esos trabajadores de los mercados que venían 30, 40, 50 años trabajando en esos mercados y que ya había más o menos una corriente de que algunos grupos económicos querían comprar esos lugares estratégicos para establecer unos grandes centros comerciales. Para tratar de ver que ellos se vayan en otros sitios que hay terrenos que compren y a estos no se les podía despojar de su puesto de trabajo a esa gente humilde. Por todo ello, se bosquejó esta ley, se coordinó con el Congreso, con el ministro bueno del señor presidente de la República de ese entonces, y se promulgó la ley. Es decir, se trabajó de forma coordinada, porque lo que se quería era paz. Y aparte, un tema también, ya el país ya estaba pacificado en el año 96 y la economía comenzó a emerger, a crecer, y lógicamente los intereses comenzaron también a moverse. También quisiera tocar en este punto lo que le iba a pasar al mercado de productoras de Santa Anita. Con mucho esfuerzo, ese mercado, ellos hicieron empresa. Construyeron su cerco, construyeron sus cuestitos, que estaban recién, en el año 91 o 92, y estaban a punto de rematarlo, por un crédito pequeño relativamente. Pero ya estaban listos el comprador y el vendedor, el rematador, mejor dicho, que era el acreedor, el dueño de ese préstamo que le habían otorgado a los conductores del mercado de productoras de Santa Anita. Pero, ¿cuál es el fondo? El fondo era de querer llevarse esa propiedad y votarlos a ellos. Pero, por fin, por decisión política del señor presidente de la República, y quien les habla, coordinando con ellos, realmente se consiguió darle mayores facilidades para que puedan preservar su puesto de trabajo, y que ahora es el mercado más importante del Perú, donde prácticamente se fijan los precios de los productos en el país. Miren, con su esfuerzo, ¿cuánto han construido el mercado de productoras de Santa Anita? Y brindan un buen servicio y han desarrollado. Eso es el espíritu del capitalismo popular que hay que impulsar. Los pequeños productores, los pequeños carpinteros, los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores, sí, pueden hacer empresa, pero crecerán poco a poco, y eso es el verdadero capitalismo popular. Y el capitalismo debe ser para los grandes, para los pequeños y para los medianos. Y en este caso, los pequeños. El Estado tiene que entrar a protegerlos. Y parte del Estado son los municipios. Por eso estoy seguro que el señor alcalde de la Victoria reflexionará y verá que eso, hay que dar ese paso. ¿Para qué? Para mejorar realmente el mercado de frutas. Se modernice totalmente, pero a favor de sus actuales conductores. Entonces, muchas gracias amigos. No más violencia. El país no merece estar viviendo todos. Nos respetamos. Nuestra policía hay que respetarla y no exponerla para que se puedan estar enfrentando el programa. Muchas gracias.